Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta, marcha en la historia de este país. Disculpe, usted es periodista. ¿Usted es periodista? De muy cómodos jóvenes organizados. Ah, son jóvenes organizados, entonces tengamos una reunión cuando quieran con los jóvenes organizados. Esta es conferencia de prensa. De esos que han llegado y nos han engañado, de esos que han desmerecido la palabra político, hoy político significa cualquier cosa, ladrón, mentiroso, corrupto, pajero, trasero, traidor, coche, maldito, desgraciado de nuestra madre. Oír una sarta de inconsistencias que usted está expresando. Seguramente. La voy a demostrar, señor. Muy amable. Lo que usted está diciendo, hay demasiadas inconsistencias, parcialidades y sobre todo ofende. Seguramente. Ahora me voy a hacer mi responsable de un litigio de tierra, el que el gobierno federal no tiene nada que dar. Cuando andan en política, le prometen a la gente el cielo y la tierra por ir a robar estos perros y a la hora de la hora no conocen a nadie estos basuras. Es mi deber como presidente, como médico, proteger la vida antes que cualquier cosa. La falta de pago a más de 40 médicos que llevan tres meses atendiendo a pacientes con coronavirus en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, así como la falta de equipo de protección personal y medicamentos para la atención de los pacientes, ha llevado a los médicos a irse a sesión permanente y atender únicamente emergencias y casos graves. El Congreso cumplió aprobando siete préstamos y dos emisiones de bonos por más de 25 mil millones de quetzales. Hemos endeudado al país durante estos cinco meses. 800 millones de quetzales iban para los hospitales temporales COVID. El día de ayer tuvimos una situación particular donde se nos brindó bolsas de basura cortadas, haciendo las trajes, que esto definitivamente no protege y a consecuencia de esto ya tenemos colegas positivos para COVID-19. ¿Y dónde están? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están todos los recursos? ¿Y qué hizo el Ejecutivo con todos los recursos que les hemos aprobado durante todos estos estados de calamidad? Muchas gracias, un fuerte aplauso. Todas las demás empresas que nos han donado recibirán también su diploma, solo que por temas de seguridad, ustedes comprenderán, no podemos hacer el llamado a las 40 empresas que se han sumado. ¿Y dónde están todas las donaciones que decidieron y que fueron muchas, y de las cuales tampoco tenemos una clara rendición de cuentas? La mayoría entramos desde marzo, otros en mayo, desde el 18, desde marzo, y no nos han pagado, algunos no han firmado contrato, han rechazado nuestra papelería, nuestros informes, nuestras facturas, tenemos un maltrato. Los médicos también han cumplido, y los médicos siguen cumpliendo a pesar de que no se les ha escuchado, no se les ha cuidado, no se les ha asistido y no se les ha protegido como se debe. Pero ahí están los médicos en todos los hospitales regionales, temporales y nacionales, cumpliendo a la población. ¿Y dónde están los recursos para los médicos? Y seguimos escuchando más excusas, más promesas, y que el día de mañana y que a final de mes les van a pagar. El bono familia aún no llega donde tiene que llegar. Si revisamos el mapa de las entregas, ¿en dónde están los pobres y en dónde están las entregas? ¿En dónde están todos los millones del bono familia que aún no llegan? Los granos básicos, la canasta básica, todos los precios aumentaron durante este tiempo. Los transportistas ahora quieren aumentar el pasaje porque es normal. Todos están en crisis. Todos están muy lastimados económicamente. Y las familias guatemaltecas, las familias guatemaltecas, la mayoría de las familias guatemaltecas han cumplido y saben que pueden salir adelante a pesar de los gobiernos. La gente ha tenido que salir a las calles porque tiene que ver cómo subsiste, cómo alimenta a sus familias y de qué vive, porque su gobierno les está fallando. Y no van a solucionar los problemas a otro estado de calamidad más. Un mes más no los va a solucionar si no han sabido, si no han podido y si no han querido ejecutar todos los recursos y todos los millones que han tenido a su disposición. Ningún gobierno en la historia de Guatemala ha tenido tanto tiempo para gobernar con un estado de calamidad, ni con estado de sitio, ni con todos los millones que este gobierno ha tenido y aún así no los ejecutan. No les podemos seguir dando un cheque en blanco porque entonces la responsabilidad sí será del Congreso de la República cuando la responsabilidad de los diputados y las diputadas es fiscalizar que esos dineros lleguen a las familias más necesitadas. Hay más pobreza, hay más desempleo, hay más quiebra de empresas y no podemos seguir complaciendo y obedeciendo a un gobierno que ni siquiera escucha a las poblaciones indígenas de Guatemala que son la mayoría de este país. Esto está, el único culpable es Alejandro Yamatei, Willy Castillo, Doña Consuelo Porras, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa, todas las inteligencias civiles y militares de Guatemala. Esto es insostenible. No puede ser. Y no puede ser más que el conviviente, que no sabemos dónde putas está, del señor presidente haya sido el que haya gobernado este país. No puede ser. Si usted no está harto de eso, que lo investiguen. Porque si a usted le está yendo muy bien financieramente, putas en algo está metido, pues. Porque no puede ser que todos los que venimos de charriata y trabajar más de 24 horas al día nos esté llevando el tren. Y que nos tengamos que hacer show la boca porque tenemos que ser políticos y socialmente correctos. a la mierda con ese discurso. A la mierda de quererle tapar el sol con un dedo y hacerle el favor a la gente.